Este viernes partió a primera hora el tráiler de la Universidad Michoacana que lleva la ayuda humanitaria recopilada hacia Oaxaca y Chiapas. El rector Medardo Serna González dijo que esta ayuda es parte de lo mejor de nosotros como comunidad nicolaita y como morelianos para apoyar a las personas más afectadas por el temblor ocurrido hace una semana en lo que es una muestra de solidaridad de la Universidad Michoacana y de la sociedad que donó. La profesora Norma Lorena Gaona Farías, secretaria de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y su equipo de trabajo se encargaron del acopio y de integrar las despensas que llegarán a manos de quienes las están necesitando y en particular de los hermanos más afectados por el sismo de Oaxaca y Chiapas. Los víveres fueron colectados del 11 al 13 de septiembre y ayer jueves una numerosa comitiva encabezada por la citada profesora se dedicó a las labores de recepción, clasificación y empaque de los artículos logrando integrar mil despensas que contienen arroz, avena, lenteja, frijol y atún primordialmente así como se recabaron 3 mil botellas de agua, 230 paquetes, se formaron de ropa clasificada, hay pañales desechables, artículos de limpieza como cloro, escobas y trapeadores y dos colchones es lo que parte de lo que transporta ese tráiler que viajará este viernes 10 horas continuas hasta Orizaba para conectarse por la noche con los enlaces de Oaxaca y mañana sábado reanudará el viaje para acercarse a las comunidades más afectadas por el temblor.